El documento que definieron la CPS y el Gobierno sobre la reforma a la salud. Tras una mesa de diálogo entre la CPS y el Ministerio de Salud, recientemente la CPS y el Gobierno Nacional cerraron un acuerdo que le da paso libre a una nueva radicación de la reforma a salud en el país. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, los diálogos se desarrollaron desde hace unos días cuando el mandatario dio a conocer la instalación de una mesa de negociación entre las entidades. Tras varias y extensas jornadas de diálogo entre la cartera de salud y la EPS, el pasado miércoles 24 de abril ambos lados definieron en el Palacio de Nariño los últimos detalles para cerrar los acuerdos que lleven al Gobierno Nacional a radicar el nuevo proyecto ante el Congreso de la República. Dentro de los consensos alcanzados en su más reciente encuentro, las EPS aceptaron convertirse en gestoras de vida y salud, además renunciaron a conformar sus redes, una línea que mantuvo el Gobierno de Gustavo Petro una vez comenzó el debate para reformar el modelo actual. ¿Cuál será la función de las EPS? Luego de que se ratificara que las EPS se convertirían en gestoras de vida y salud, se llegó a la conclusión de que su función principal es prestar los servicios de mediana y alta complejidad, por lo que tendrán una UPS diferenciada de la UPS de atención primaria, que estará principalmente en los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS. Con lo anterior, el Gobierno Nacional por medio de este proyecto buscará garantizar un enfoque más centrado en la atención primaria, por lo que en ese nivel, el acuerdo consiste en prohibir cualquier posibilidad de integración vertical. ¿Qué dice el Gobierno Nacional sobre el acuerdo con la CPS? Según el comunicado de prensa emitido por Presidencia de la República y publicado por el presidente Gustavo Petro, esta propuesta de una nueva reforma a la salud estará enriquecida con los aportes de los demás actores del sistema, como lo son los pacientes, personal de salud y los prestadores de servicios de salud. El consenso giró en torno al compromiso de ofrecerle a los colombianos un mejor sistema de salud, tomándose como punto de partida la amplia conversación sostenida durante el trámite legislativo en el Congreso de la República de la Reforma a la Salud radicada el 13 de febrero de 2023, y el trabajo previo por el ministro de Salud y Protección Social, dice el comunicado.